Música Siento motor, y a mirar los datos Ese mismo dato que llevamos los dos Cuando yo te veo en la ruta en mi motor Ya pasamos los cien, y es tomado brillo Y es tomado brillo, lo que habita en el radio Y es tomado brillo, y es tomado brillo Y es tomado brillo, y es tomado brillo Cuando yo te veo en la ruta en mi motor Llevaré en mi cordel al auto-cinema hoy Veremos salir a la luna, volveremos cuando salga el sol Llevaré en mi cordel al auto-cinema hoy Veremos salir a la luna, volveremos cuando salga el sol Let's go Llevaré en mi cordel al auto-cinema hoy Te llevaré en mi cordel al auto-cinema hoy Veremos salir a la luna, volveremos cuando salga el sol Te llevaré en mi cordel al auto-cinema hoy Llevaré en mi cordel al auto-cinema hoy Veremos salir a la luna, volveremos cuando salga el sol Volveremos cuando salga el sol Volveremos cuando salga el sol Volveremos cuando salga el sol